Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es lo imposible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás. No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras, no mires atrás. Ten fe, es lo imposible si tú estás decidido. Sueña con un mundo distinto, donde todos los días el sol brillará. Sueña con un mundo distinto, donde las almas se unan en luz. Sueñarán y el amor renacerán. Sueña, sueñar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!